¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como no tiene ningún tipo de objeto útil Más allá de curarte A mí no me acaba de gustar mucho esta mujer La verdad ¡Uf! Como dogeo, ¿no? Y luego decís que no dogeo, tío A ver, rompe, 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 rompe Mata, 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 mata Bien, ya está ¿Qué queda por ahí? Ah Vale, estupendo ¡Ah! Cuidado A ver si me sale algo guay ahí en la habitación dorada, tío Una sinergia Dame Death Touch Buah, con Death Touch es tan easy este juego, tío Vale, me explotan Ah, era imposible evitarlo, eh O sea Eso era imposible evitarlo Ok, nos lo pasamos Voy a por la llavecita Y... ¿Me compro el pan ese que estaba por 7? Yo creo que sí, ¿no? Objetos de coste 7 En Gridier son bastante... Bastante must, yo creo Lo que me encantaría Una bomba Una bomba sería estupendísima Si pudiera conseguirla de alguna manera Digo, si pudiera conseguirla de alguna manera No soy muy fan de Dr. Fetus Eh, prefiero Epic Fetus Pero... Hostia, no sé yo si debí coger esto, eh No sé yo si debí coger esto, tío Ufff Nos va a costar bastante Polidactly Podría haber salido algo mejor, coño Por... Es que Gridier con este ítem Yo creo que nos va a costar un poco, ¿no? Va, hay que intentarlo, eh, chicos A toda costa Eso sí, pega unas hostias bastante interesantes, eh Au Uh, el Empty Vessel Me gustaría mucho el Empty Vessel El problema es que... ¿Cómo me quito yo todos estos corazones? No Ah, tengo solo para uno Bueno ¿Algo bueno? Power pill Espera Ahora, ¿puedo buscar la habitación secreta? Buena Podría buscar la habitación secreta Espera Quita Oh, golega Eh, por Dios Ahí está Pues nada Perfecto Buena habitación secreta Impresionante Dios Hombre Con Vinky nos iría muy bien, eh Porque creo que El Tier Delay Con este tipo de disparos Dispararíamos un chorro de bombas Que simplemente nos haría falta tener, eh Piromania O algo de esto, ¿no? O sea, algún tipo de inmunidad a las A las bombas Si tuviéramos inmunidad a las bombas Ya está Estaría hecho Voy a llevar dos llaves Porque están en descuento, básicamente Esto no está nada mal La verdad Esto es muy buen ítem Para Gridier Bastante bueno La senta no está nada mal tampoco Ahí no está, ¿no? La habitación secreta No está Aquí abajo imagino que tampoco No Yo voy a buscarla, eh Voy a tomarme todo el tiempo del mundo No tengo ninguna prisa De hecho, voy a entrar aquí Vale, pues la habitación secreta estará Supongo En la... En el cuarto que se abre Cuando tienes que cambiar ya de piso, ¿no? Si no, no entiendo Prefiero más IPCAC Fíjate Que... Que esto O sea, me gusta mucho más IPCAC Creo que controlo mejor IPCAC Ahí va Porque este me cuesta Controlar La distancia de la bomba Me cuesta bastante Araña Aquí What a bitch Podríamos haber tenido un poquito de suerte Que nos saliera Eh... Mayimusron en estas setitas, ¿no? Sería muy raro, pero bueno Puede ocurrir Pues ahí, por ejemplo Un pedestal Pum, Mayimusron Triunfamos Pum, 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 Pum Quiero Vinky Quiero Vinky Si, la bomba pega más de lo normal, ¿no? Pues cosa mía La bomba de Doctor Fetus Pega más de lo normal O me lo parece a mí Porque siento que pega unas hostias Pero terribles No hay Vinky Y me das Mr. Dolly también Te odio, tío Mr. Dolly Habría sido increíble Ahí va Lo esperaba que hubiera dos Joder Vale, el boss Ahí Vámonos No sé por qué ¿Vale? Es raro Pero creo Que Joder Los ángeles En Aquí en los pactos En los pactos, perdón En Gridier Dan menos objetos, tío O sea, hay menos pactos Pactos reales O sea, objetos No sé si es cosa mía, eh Pero tengo la impresión De que los pactos en Gridier Dan menos ítems No sé, tío Aquí no puede estar Tiene que estar aquí Aquí Vale Ya no había más alternativas, ¿sabes? A ver Puto a ver Qué asco de bicho Me explico, ¿no? Porque siempre que hago Gridier Cuesta muchísimo Que me den objetos En los pactos Me dan consumibles Pero no me dan objetos, tío Cubo de carnes Un poco truño Bueno, pentagrama Está muy bien El problema es que no sé si De nuevo No sé si Las bombas cojan el daño De tus lágrimas Y lo multipliquen O simplemente Es el daño de tus De tus bombas Y ya No puedo dormir Porque no tengo No estoy falto De corazones Si pudiera dormir Quince sacaría corazones Pero bueno Oye, hace tiempo que no me dan Small Rock ¿Qué pasa? Gracias El Broken Anchor No me interesa Lupos Coal Tampoco nos debería interesar ¿Verdad? Como no Es que no sé, tío ¿La bomba se considera lágrima? Voy a buscarlo, ¿vale? Si nos importa Lump of Coal Doctor Fetus A ver si afecta De alguna forma Doctor Fetus Sin beneficio A pesar de que las bombas Son más oscuras Vale Pues Charge Baby Es una muy buena opción Por si conseguimos Algún activable Que nos valga la pena Algo que genere vida Sería maravilloso, tío Pero este es guapo, ¿eh? ¿Verdad? Doctor Fetus Ah, lo que pasa es que A veces me rebotan las bombas Asqueroso Ah Vale ¿Qué me queda? Vale, ya está Un Vegard Por favor, que sea un Vegard De vida Nice Que además el Vegard De vida Me aumenta el daño Buah, bastante pocho todo, ¿no? Bastante pocho La recompensa Muy pocha Al menos que esto sea algo bueno Tears Up Que raro ¿Ready Fly? Coño, pues muy buenas píldoras Bastante bien, ¿eh? Roe Lever Me gustaría llevármelo Ciertamente Sí, sí, sí Roe Lever Creo que me lo voy a llevar, ¿eh? Cuanta más vida tenga Más puedo aguantar a Grivier Por lo cual no está nada mal Hostias El daño, ¿no? Fuck Pero Uf Menos mal que no ha explotado Vale No me hace gracia Como las bolas rebotan Como si fuese esto Como si Bueno, no sé, tío Yo qué sé Dejadme en paz A ver si conseguimos Uno de descuento Siete No Nos puede perjudicar Porque, a ver Daño no nos hace falta En lo absoluto Tears Up Ya tenemos bastante Entonces esto es lo que nos puede quitar Nos puede quitar velocidad de movimiento Nos puede quitar Tears Up No, no, no Paso De este experimental paso Esto sí que estaría guay El Sintol Bueno, tampoco nos hace falta el Sintol Este Tarot Cloth Sí habría estado bien Me cachis en la mar Saladita ¿Ves? Que no salen objetos, chicos No salen Cuesta muchísimo que te den ítems En los pactos aquí en Gridier No sé De verdad Cuesta infinito Que te den un pacto Qué loco Qué loco Y no sé por qué es La verdad que no sé por qué ocurre eso Vale El pijamita Cuatro corazones Bueno, igual tuve que haber esperado Pensé que los iba a tirar al suelo Igual tuve que haber esperado para cogerlo Por si me quitaran vida Vale, palillos No los voy a coger El del trinike No estaría mal Vale Vale, gracias Los palillos ya no me hacen falta Tengo bastante Tear delay Uff Yera, papi Yera, yera, yera ¿Cómo funciona la paja? La paja La caja de Pandora en este modo de juego ¿Alguien lo sabe? Vamos a buscarlo Pandora Box Gridier Creo que lo buscamos una vez, ¿no? The Chess Cathedral Grid Mode And the Womp Dos objetos de boss Dos objetos de boss Me da, ¿eh? Digo, sale rentable Que flipas Bueno, pff Un snack Y la caja Bastante pochos, loco Bastante pochos, coño The world, ¿sabes? Esto aumenta el tamaño del creep generado Esto no sé qué es Bastante pocho todo, ¿no? PHD me gusta bastante Ya lo sabéis Esto con Jera Podríamos hacer Una puta barbaridad Porque duplica Todo lo que hay en el suelo El problema es que es un 50-50 Puede duplicarte todo O puede quitártelo todo Y darte una moneda O sea que es un riesgo No sé Creo que no estoy dispuesto A asumirlo, ¿eh? El riesgo que supone Esa cosa Scorpio Bombas venenosas, ¿verdad? ¿Me envenenan las bombas? Dime que sí ¡Bien! Me da el veneno de Bob Vale, buscamos la habitación secreta Aquí no puede estar, ¿verdad? Aquí Aquí Igual la perdí Igual estaba donde los pinchos Ahí no puede estar Bien, te lo veo A ver aquí Vale, aquí no puede estar Entonces ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Mercado negro! ¡Joder! ¡Qué mierda! Todo, coño Bueno, Hive Mine No está mal, ¿eh? Vale Eh, Hive Mine no está mal Y la torretita tampoco está mal Porque el Sprinkler creo que tira Tira bombas Sí Dispararía bombas el Sprinkler O sea, no está en nada Hostia, sería un chorrón de... Ojalá tuviera Piromaniac Si tuviera Piromaniac Es easy win este juego Pero vamos Caos Hay que coger caos, chavales Uh, pretty fly Sacred Heart Me lo llevo Vamos, que sí me lo llevo, tío Me de vida Eucarist Esto hace que siempre salga en la habitación Hostias Proptosis Pero proptosis no funciona con mis bombas O sí Mira un corazón por otro corazón O sea, onion Eucarist Con esto disparo dos bombas a la vez Vale Con esto creo que hemos ganado ya la partida Vale Que pasada, ¿no? De mercado negro Me ha gustado, me ha gustado Ahora tenemos que acumular un poquito más de vida A ver una cosa Si hago esto y vuelvo a entrar ¿Me dará corazones? No Sal Pues nada, voy a llevarme corazones de estos Que se encargue el amigo Uf, charge baby Con el tío este que se multiplica ¿Sabes? Parece como que se buguea, ¿no? O es cosa mía A ver si se buguean, tú Pero bueno Da igual Hemos ganado ya Yo creo Si consigo multipl... ¡Ey! No tiene que coger el dinero Bueno Ha sido sin querer realmente, ¿eh? Ha sido realmente sin querer No tuve que haber multiplicado este último Tenía que haber guardado la carga por el siguiente piso Bueno Chico Bueno Bueno, ya basta, ¿no? O sea ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado ahí? Ya está, ¿no? Ja, ja, facilito Vale, Eucarix siempre nos va a dar de esto Uf, the body Let's go Tres corazoncitos, papi Mis bombas pegan bien, ¿eh? Mis bombas pegan muy bien ¿Las bombas escalarán con mi daño? Quiero buscarlo, ¿vale? Perdonadme Doctor Fetus Isaac No sé si es que hablan con mi Las lágrimas son desplazadas Cada bomba hace tres veces el daño Tres veces el daño del personaje Cada bomba No, espérate Creo que lo han actualizado Cada bomba hace cinco veces el daño del personaje Más treinta de daño Estos treinta de daño No son afectados por multiplicadores ¡Dios! Cinco veces el daño del personaje O sea que mis bombas hacen doscientos cincuenta ¡Madre de Jesucristo! ¿Placebo con Power Peel? Nah, no voy a dar el placebo ¿Placebo funciona con Jera? No Multidimensional Baby No te creo Qué pena, ¿no? Qué penito, tío Dale, corazones Anda Me han salido tres camas ya, ¿eh? No, Madonna Me han salido tres camas Y no poder coger el... No poder coger el descuento de Steam Me duele en el pechito Que no tenéis ni idea, ¿eh? No os hacéis una idea De lo que me duele No poder coger eso Temperance Uh Book of Secrets No sé cuántos libros he cogido ya Vale, vamos a tirar esto aquí Temperance ¿Por qué me sale un vega rojo con Temperance? Qué raro Mira, full health Maravilloso Bueno Infested me gusta ¿Are you a wizard? A ver Bueno, yo ya soy un wizard Ya soy un wizard, Harry Me va a llevar el full health Mira, y pekak ¡Dios! El daño que me dará esto Así que ya no me hace falta tanto daño, realmente, ¿eh? Ya no me hace falta tanto daño Teniendo 50 para que va a comprar y pekak, ¿sabes? Coño, la llave De hecho, puedo consumir Power Pill Comprarme otro full health Y me voy con full health Doble full health A Ultra Greer Y con eso yo creo que ya gano fácil Mira, Plot está muy bien Nos aumenta aún más el daño Podríamos buscar la habitación secreta Espera Ahí no está Como esté donde los pinchos Y tengo que meter otra vez en los putos pinchos Vale A ver si ahí no está Aquí Si está donde los pinchos voy a pasar olímpicamente Vale Vamos a intentar duplicar Buenas herias Buenas herias Vale Solo he cogido dos No pasa nada ¿Dónde están? Ah, que son los putos invisibles estos No me acuerdo ¿Ya? Fuck Dios, el daño de la bomba ¿Y el boss? ¿Qué boss es? Ah, vale Conquest ¿Dónde está, tío? Me estás rayando, eh Conquest Bobo Vale, vamos a multiplicar esto Porque tenía doble full health Eh, triple full health Perdón ¿Quién me la dio? Bastante fácil, ¿no? Con las bombas estas Ah, porque al cogerla La solté la otra La multipliqué Vale Mongo baby No nos interesa en absoluto, ¿no? Book of Revelations No estaría nada mal Book of Revelations Pero bueno Voy a quedarme con las tijeras Evidentemente Lo que le hace el veneno Se mueren después con el veneno, tío Vale, nada Voy muy poderoso Voy absurdamente poderoso Y con esto voy aún más poderoso 92 92 de daño O sea que si hago 5 veces daño de mis lágrimas Quito casi 500, ¿no? Con cada bomba Lol Nada, aquí no está Está en los pinchos La habitación secreta Paso Madre mía Los daños, chaval Absurdo total, eh Vale, habitación secreta Maravilloso ¡No! No quiero romperlo ¡Uh! Nos faltaría un gu... Nos faltaría un gupi Con ese Nos faltaría otro ¿Tengo ¿Tengo inmune a las bombas? ¿Soy inmune a las bombas? Espérate ¿Por qué soy inmune a las bombas? Y P.K.K. Y P.K.K. No me da inmune a las bombas Si cojo esto me da Upworm Speed up Hostia, más daño tú ¿Por qué tengo inmunidad a las bombas, tío? ¿Hay alguna transformación que me dé inmunidad a las bombas? ¡Era apocalipsis! ¡Soy el puto apocalipsis! Habéis despertado a la puta bestia, coño Soy la puta muerte ¿Pero por qué tengo inmunidad a las bombas? ¿Las bombas tienen? Ah, las bombas tienen... Spoonbender por Sacred Heart Homingshot Tengo homingshot con Sacred Heart Pero no sé que me ha hecho inmunidad a las bombas Y pekak no puede haber sido A ver Déjame ver que tengo... Eucarist No, tío No tengo nada que me haya hecho inmunidad a las bombas Que yo pueda ver Qué rayo, ¿no? Qué rayo, no Qué rayada Dios Más daño Invulnerabilidad cuando me pegan Lo que me faltaba ya también Con esto tengo bookworm Mira el objeto de Guppy No te puedo puto creer A ver si de alguna forma puedo sacar dos monedas de alguna parte ¿Dos monedas? Fuck Eh, me falta una píldora ¿Dónde la he dejado? Aquí El otro objeto de Guppy, tío Con ese objeto de Guppy Habríamos ganado la run Pero fácil ya directamente Pero easy Mmm, qué pena no poder llevarme al sujeto de Guppy, tío Por dos monedas cochinas Quiero volver arriba, por favor Quiero volver arriba ¿Me vas a comer lo que viene a ser? ¿Sabes lo que me vas a comer, tú? ¿Sabes lo que me vas a comer? ¿Sabes lo que me vas a comer, cabrón? ¿Sabes lo que me vas a comer? ¿Sabes quién soy yo? Soy la putísima muerte, hermano ¿Quién eres tú, gordo? Soy la putísima muerte Ay, si no hace falta spamear aquí Estoy spameando la tecla como un zoom normal Déjalo pulsado, javier Me va a crecer el juego Ey, me has cogido la moneda gorda Asqueroso Y lo que cuesta matarle, eh Aún así La puta armadura Que tiene este boss Pues ya estaría, ¿no? Ja, ja Ey, láser Cuidado Mierda Las explosiones no me hacen nada Pero los láser Lo único que me puede matar Bueno, y él Porque las explosiones esas Ni las lenguas de tierra Me hacen nada Ah, sí, espérate Su explosión sí me ha hecho daño Su disparo explosivo sí me ha hecho daño Muy raro eso, eh Ah, no Ah, sí, sí, sí Su disparo explosivo sí Pero mi explosión no Muy raro, tío Se habrá buggeado el juego Bueno, ya está, ¿eh? Glyph of balance Colorful baby Es una caca, ¿no? El colorful ese Soy la puta muerte Pues ya estaría, ¿no, chicos? Bastante complicado Se ha roto Me lo he pasado muy bien Pero te lo juro Sigo rayado Con el... Con la inmunidad A las bombas ¿De dónde la he sacado? Y P.K.K. no te da inmunidad A las bombas Todo lo contrario Y P.K.K. te da La lágrima en arco Que explota Y envenena Pero no te da inmunidad A las bombas Qué raro Bueno, guapísimo, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos, chao ¡Gracias!